La primera presentación del primer proyecto lleva por título Marco Conceptual. Los integrantes de este grupo son Enrique Andrés Sastre, licenciado en Biotecnología por la Universidad de Valencia y actualmente se encuentra cursando un máster en Alemania y por eso no puede estar hoy con nosotros. Alba Hernáez Arzóz, estudia Medicina en la Universidad de Zaragoza y actualmente se encuentra preparando el MIR, porque se ha ido en el último año y tampoco puede estar con nosotros porque se está estudiando. Diego Portillo, estudiante de Comunicación Audiovisual, licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Francisco de Vitoria, que actualmente trabaja en la cadena de televisión privada La Sexta y hasta ahora mismo trabajando y por eso no está con nosotros. De los seis integrantes del grupo, sí hay tres con nosotros, que son los encargados de realizar la presentación. Ellos son Paula Gautier, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en Protocolo y Relaciones Institucionales. Actualmente trabaja en nuestra universidad. María José Ibáñez Ayuso, diplomada en Educación Infantil, graduada en Educación Primaria y actualmente cursando cuarto de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y trabajando además en la Universidad Francisco de Vitoria. Y por último, David Tenacucala, licenciado en Física y Matemáticas por la Universidad de Barcelona, máster en Filosofía de la Física por la Universidad de Oxford y actualmente cursando un segundo máster en Filosofía también por la Universidad de Oxford, donde previsiblemente va a hacer la tesis doctoral. Pues ellos son los seis. Muchísima suerte. Gracias, miembros del Tribunal. Nosotros somos el grupo, como ha dicho Pepe Lu, de la memoria final del marco conceptual y la verdad nos hace mucha ilusión estar hoy aquí con vosotros compartiendo el trabajo que hemos realizado a lo largo de este año. Bueno, yo soy María José Ibáñez y para hacer esta presentación me acompañan Paula Gautier y David Tena. Hace pocos días una gran amiga me dijo una frase que creo que resume perfectamente el verdadero sentido de nuestro trabajo. La frase es del padre Arrupe y dice lo siguiente. No me resigno a que cuando yo muera el mundo siga como si yo no hubiera vivido. Creemos que esta frase resume lo que hemos pretendido hacer con este trabajo, que ha sido en definitiva ponernos en juego. Cada uno de nosotros tenía distintos talentos, distinta formación, pero teníamos dos cosas en común. Una era la escuela de liderazgo y la otra ganas de transformar el mundo. Viendo esto nosotros nos planteábamos, el liderazgo y la educación son dos conceptos que están claramente unidos. ¿Por qué? Porque la educación tiene el poder para transformar a una persona, para transformar a una sociedad y por lo tanto tiene también el poder para transformar el mundo. Hace un año nosotros, como ha dicho Pepe Lu, asumimos un reto. El reto de crear como memoria final de la ELU un marco conceptual que sirviera como base a posteriores trabajos y memorias finales, puesto de verdad esto tiene que ser un tema que nos preocupe. Para hacer la presentación, como habéis podido ver, hemos elegido el simil de un árbol, porque en el fondo hace un año todo comenzó con una pregunta, una semilla, una inquietud. ¿Qué podemos aportar nosotros al mundo de la educación después de haber cursado el PDL? Pues bien, para contestar a esta pregunta necesitábamos unas raíces firmes, que explicará a continuación Paula. Estas raíces son tres líneas de investigación que, como ha explicado Pepe Lu, llevamos hasta marzo. Una giraba en torno a descubrir qué era la educación, otra cómo estaba la situación a nivel mundial, y por último, si nuestro primer ámbito de acción es España, cuál era la realidad educativa a nivel nacional. Una vez que tuvimos este material, comenzamos un trabajo creativo que ha cristalizado en cinco conclusiones, que explicaremos posteriormente David y yo, y que esperamos que sean fruto para otras memorias finales. María José nos ha hablado de liderazgo y educación. Por eso, la primera línea de investigación, esa primera raíz del árbol, fue una aproximación conceptual. Queríamos responder a dos preguntas básicas. ¿Qué es la educación y cuál es su finalidad? Para responder a la primera, realizamos una aproximación etimológica, histórica y contemporánea. Considerábamos que lo más adecuado era emplear un enfoque holístico, puesto que el hombre es una unidad integral. En tal sentido, asumimos la definición de Jaime Sarramona, catedrático en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, que define la educación como un medio por el que el hombre puede realizar el fin último al que está llamado, alcanzar la perfección, un medio para el desarrollo de la vocación. Para analizar cuál es la finalidad de la educación, lo primero que hicimos fue mirar a la historia, desde los orígenes judio-cristianos, grecolatinos, hasta hoy. Este análisis nos mostró algo ya aprendido en esta casa durante años de carrera, que detrás de cada modelo económico-social, de cada modelo educativo, había una antropología subyacente, una manera de responder a la pregunta ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el niño? ¿Quién es el alumno? Por eso hicimos una aproximación antropológica, donde reconocemos la dignidad del hombre y el orden natural como fundamento de la educación. Sin embargo, como hijos de nuestro tiempo, había que preguntarse ¿Quién es el hombre de hoy? Y por eso analizamos la cosmovisión postmoderna, la educación actual como una educación de mínimos y el despertar de la excelencia, fruto de la tendencia de la perfección del hombre. Después de consultar numerosos libros y fuentes, encontramos en la obra de Víctor García Oz, primer catedrático en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, dos finalidades básicas. La tendencia a la perfección, que nos lleva a los actos verdaderamente humanos, como son el conocer, amar y el obrar. Y por último, descubrir su lugar en el mundo y su carácter social, que nos lleva naturalmente a la lógica del don, del servicio a los demás y de la entrega. Para transformar el mundo en el que vivimos y la educación, debemos ser conscientes de su situación a nivel global. Encontramos numerosas fuentes e índices, pero porque la educación es un tema muy prioritario para todos los estados y organismos internacionales, que están reflejados en el tercer capítulo de la memoria, donde bien han podido leer el tribunal. Pero realmente, queremos que cuando todos salgáis para aquella puerta, os llevéis dos datos paradójicos, no menos alarmantes. En términos políticos, la preocupación por la educación es extrema, hasta tal punto que el segundo objetivo del desarrollo del milenio es lograr la educación primaria universal. Y aunque las tasas de escolarización en primaria son muy buenas, ya que están por encima del 90%, a día de hoy, en el mundo, mientras nosotros estamos defendiendo la memoria, y vosotros aquí escuchando, hay 774 millones de personas analfabetas. Sí, habéis oído bien. Son 774 millones de personas que no saben leer ni escribir, que no tienen acceso a la cultura, y por lo tanto, muy poca posibilidad de futuro. Lo peor de todo es que dos tercios son mujeres. Por último, la tercera raíz de nuestro árbol se centraba en conocer la realidad educativa en nuestro país, ya que es nuestro primer ámbito de acción. Para eso, analizamos la historia de la educación, las leyes educativas del sistema educativo actual y los resultados del informe PISA. Nos hemos dado cuenta que en los últimos 30 años ha habido siete leyes educativas, de las cuales solo cuatro han estado vigentes. Gracias a Dios. ¿Qué podemos esperar de este sistema educativo? Niños permanentemente cobayas, profesores en constante inestabilidad. Sin ir más lejos, yo, hija de profesores, recuerdo innumerables comidas temáticas acerca de cómo tenían que reelaborar la asignatura cada dos o tres años. Primero los objetivos, luego las habilidades, y ahora la palabra mágica que nos abre puerta a todos, que son las amables competencias. Pero eso también lo podemos traducir en datos. Podemos consultar el informe PISA, donde encontraremos numerosos datos. Aquí solo hemos querido traer uno, que creemos que es el más esclarecedor y alarmante. Tan solo el 54% de niños entre 12 y 15 años están en el curso que les corresponde por edad. El resto sigue a un rezagado. Gracias. A continuación, presentaré las conclusiones concretas y específicas a las que hemos llegado sobre nuestra educación. Conclusiones sobre contenidos y metodologías. La cantidad de conclusiones a las que hemos alcanzado es bastante grande. Por lo tanto, hemos decidido que la mejor manera de resumirlo sería a través de una serie de retos y una serie de propuestas prácticas que nosotros hemos hecho. Los retos los identificamos con una serie de deficiencias, tanto por parte de los alumnos como por parte del sistema educativo. Por parte de los alumnos son estos cuatro que se ven aquí. En primer lugar, deficiencias de conocimiento. Creemos que los alumnos no adquieren el nivel de conocimiento que cabría esperar de ellos desde nuestro análisis teórico de la educación. Tanto a nivel de cultura general, sobre todo porque la cultura es lo que hace humano al ser humano, o al menos parte indispensable de lo que lo hace. Como a nivel práctico, ya que hay que conocer el mundo para saber cuáles son las repercusiones de nuestras acciones en él. Tanto en el sentido de cuáles son las repercusiones en la sociedad, como la economía, como el medio ambiente, etc. A continuación, hemos encontrado deficiencias de esfuerzo. Creemos que no se vala lo suficiente la cultura de esfuerzo, en el sentido que cuando un alumno se encuentra con un problema, inmediatamente tiene una tendencia a dejarlo. Con una dificultad, tiene tendencia a no asumirla. A continuación, deficiencias en razonamiento. Razonamiento y comprensión. Los alumnos no tienen el nivel que se esperaría de ellos en comprensión lectora, en comprensión de discursos, así como en capacidad de expresión, tanto oral como escrita. Y finalmente, en capacidad de argumentación. Queremos que sepan utilizar argumentos válidos y sólidos en lugar de argumentos basados en falacias. Y finalmente, también creemos que hay una deficiencia desde el punto de vista ético, porque prima mucho la cultura del relativismo en lo que es las aulas y en la manera en que salen las diferentes generaciones de las escuelas. Las deficiencias del sistema las identificamos en contenidos del temario, que están muy unidos a los contenidos del conocimiento. Es decir, si los alumnos no adquieren el conocimiento, es porque no está en esos contenidos. Pero, ¿cómo vamos a meter más contenidos si ya parece que al temario no puede caber más? Ahí hay otra deficiencia. La deficiencia en la estructura de ese temario. El temario es muy repetitivo en lugar de ser piramidal. Piramidal en el sentido de que establecemos primero unas bases y luego construimos a partir de esas bases. Ahora bien, para poder asimilar bien esas bases, también hace falta un cambio en la metodología. La metodología de hoy en día abusa demasiado de lo que es la clase magistral y haría falta un poco más de interacción. Pero para que exista esa interacción, también tiene que haber mejoras en la formación del profesorado. Las propuestas de cambio que hemos propuesto son las siguientes. Primero, ¿el qué? Pues muy sencillo. Lo primero, obtener un material educativo de calidad, eficiente, que tenga esos contenidos que creemos que falta y que tenga esa estructura piramidal que haga que se aprenda de una manera mucho mejor y mucho más eficaz. A continuación, un motor, una motivación para los alumnos. Creemos que la motivación de ser alguien el día de la mañana es importante, pero no suficiente. Por tanto, tenemos que tirar de dos cosas, fascinación y esfuerzo. Fascinación significa recurrir a la curiosidad natural de los alumnos. Si se les incita a tener curiosidad y se alimenta esa curiosidad, se pueden hacer maravillas a la hora de aprender. Y por otro lado, esfuerzo. Enseñarles que las dificultades son una parte fundamental del proceso de aprendizaje y que no hay nada malo en ellos si una cosa no la entienden a la primera. Se trata de insistir. A continuación, estrategias. Queremos que haya más interactividad para contrarrestar el efecto de la sobreexplotación de la clase magistral. Y, finalmente, situar el amor como filosofía en el centro del proceso educativo. No solo porque el amor solucione los problemas éticos o las deficiencias éticas que hemos considerado, sino además porque el sentido de lo último de la educación, tal como han explicado mis compañeras, se basa fundamentalmente en el amor, en educar para ser en el amor. Y, finalmente, el cómo. Pues muy sencillo. Por una parte, análisis y asesoramiento por parte del Think Tank. Estos son proyectos que puede seguir elaborando nuestro Think Tank y luego después puede difundirlos de la manera que considere más adecuada. Y, a continuación, también la iniciativa privada. Existe un nicho de empresa muy importante, tanto en lo que es la generación de material educativo de calidad como en lo que es el uso de nuevas tecnologías para potenciar la interactividad entre el alumno, el contenido y el profesor. Y ya que hemos explicado el qué y el cómo, cedo la palabra ahora a mi compañera, que os explicará el quién. A continuación, vamos a hablar de dos agentes educativos que son clave, que son, por un lado, los maestros y la familia. Todos los que estamos aquí hemos tenido numerosos profesores a lo largo de nuestra educación, pero solo algunos de ellos han sido verdaderamente maestros. Esto se debe a que, para ser maestros, se necesitan dos virtudes que no todas las personas poseen, que son la pasión y la entrega. Creemos que es fundamental recuperar el carácter eminentemente vocacional que tiene esta profesión, sin el cual se podrá enseñar, pero no se podrá educar. Y ahí hay una diferencia muy clara. Además, queremos hablar también brevemente de un fenómeno cuyo crecimiento nos preocupa, que es el denominado bullying hacia el profesor, que se ha visto incrementado en los últimos años. Creemos que es necesario actuar solventando sus causas en tres niveles. Actuar frente al desprestigio social de la figura del profesor, con distintas campañas de sensibilización. Actuar frente a la impunidad de los menores que cometen estos delitos con una revisión de la ley del menor. Y, por último, actuar frente a las escasas estrategias de reacción que muchas veces tienen los educadores cuando son agredidos, pues mediante un empoderamiento con formación y con apoyo institucional. Pero hablar de educación, creemos que es hablar de la familia, porque la familia es la institución educativa por excelencia. En los últimos 30 años, el concepto de familia ha cambiado mucho, hasta tal punto de que hoy en día existen debates para definir lo que es. A nuestro juicio hay dos fenómenos que han tenido graves consecuencias en la labor educativa que se desarrollaba en el seno familiar, que son la incorporación de la mujer al mundo del trabajo sin políticas de conciliación adecuadas y el incremento de familias monoparentales. ¿Qué sucede con estos dos fenómenos? Pues que en la actualidad los niños pasan cada vez más tiempo solos y como los niños están constantemente aprendiendo, nos tenemos que preguntar ¿quién les está enseñando? Pues la televisión e internet. Estas dos herramientas les exponen a contenidos sexuales, a contenidos agresivos, a contenidos de violencia, que al no tener una supervisión adulta influyen en su desarrollo, aprenden de manera vicaria ejemplos negativos y todo esto lleva a algunas psicopatologías que se están viendo ahora en aumento en la juventud y que pueden tener su raíz aquí. El tema de la familia creemos que es un tema que nos concierne a todos y creemos que es fundamental defender la familia. Según María Lacalle, profesora de Derecho de Familia de esta universidad, un ordenamiento sano de la sociedad necesita de un trinomio individuo, familia y sociedad. Y por eso pensamos que posteriores memorias de la ELU y que el Think Tank se deben de comprometer con la defensa de la familia. Porque defender la familia es defender la sociedad y comprometerse con la familia es comprometerse con la persona. Por eso creemos que aquí hay un trabajo de vital importancia. Por último, a modo de conclusión más general, nos preguntábamos al principio ¿para qué educar? Bueno, pues la educación lo que tiene que hacer es preparar a las personas para ser capaces de responder a las necesidades de su tiempo. La historia de la educación lo que muestra es que la educación se adapta a las distintas necesidades que tenía cada sociedad. Por eso la educación tiene que ser visionaria y preparar a los niños de hoy para los desafíos del mañana. Siguiendo un poco la teoría de Howard Gardner, él dice que hay cinco habilidades que serán necesarias para la sociedad del futuro que las denomina mentes y que creemos que es importante tenerlas en cuenta en los planteamientos de educación. Que es bueno, la mente disciplinada que permite transferir conocimientos aprendidos a nuevas situaciones, la mente sintética que en un mundo que nos da millones de informaciones nos permite tomar lo más relevante, la mente creativa que nos llevaría a preguntarnos por el sentido de lo que hacemos y por el sentido de nuestra actuar, la mente respetuosa que en un mundo global nos permite dialogar con lo diferente y aprovechar su riqueza y la mente ética que como hemos explicado en las raíces del trabajo nos permite preocuparnos por el bien común que es a lo que todos estamos llamados. Entonces creemos que si conseguimos hacer un replanteamiento de la enseñanza lo que conseguiremos es que los niños de hoy mañana puedan decir lo mismo que hemos dicho nosotros hoy. No me resigno a que cuando yo muera el mundo siga como si yo no hubiera vivido porque si hoy nosotros estamos aquí es gracias a toda la educación que hemos recibido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 15 minutos 50 segundos le damos el turno a Jesús Alcalá como vocal de esta primera memoria Sí, bueno muchas gracias por ajustarnos al tiempo que nos han dado 10 minutos yo tengo muchísimas preguntas pero quiero entrar quiero además ir al grano de lo que queremos conocer para que tengáis también tiempo tengáis vosotros os tuteo para que tengáis tiempo también vosotros de responder a lo que queremos preguntar. Bueno la primera pregunta que yo quiero haceros y me parece que va a la raíz de todo el trabajo que habéis realizado es ¿qué es la educación? ¿qué es la educación? En vuestro trabajo que ya me atrevo a me animo a decir quiero decir que es un trabajo brillante muy sólido y por el que os doy las gracias he disfrutado mucho leyéndolo y valorándolo porque me ha permitido acompañaros en el esfuerzo intelectual que habéis hecho en su elaboración o sea he ido de la mano con vosotros en ese camino yo por eso os lo agradezco pero yo querría saber y os pediría que por favor me digáis qué es la educación para vosotros porque si no sabemos qué es la educación no sabremos cuáles son los fines de la educación y no sabremos qué sentido tiene toda esta propuesta que vosotros habéis realizado y creo que la exposición que habéis realizado en 15 minutos no ha dado tiempo a que lleguéis a eso ¿bien? esa sería la os hacemos todas las preguntas y luego contestáis ¿de acuerdo? ¿qué es por tanto la educación para vosotros que es educar? tengo más cuestiones aquí por ejemplo ¿cuántas leyes educativas ha habido realmente? porque yo soy de los que piensan que solo ha habido una desde el año 90 una única ley con distintas con pequeñas modificaciones pero una única ley hasta hoy que hay una ley nueva que es la LOMCE que sí es verdaderamente una ley nueva pero desde el año 90 ha habido una si no sabemos qué es la educación y cuál es su finalidad ¿para qué estos conocimientos? ¿para qué aprender estos conocimientos? ¿cuál es el sentido de aprender conocimientos dentro de una concepción concreta de la educación? ¿sí? por ejemplo hago una anotación que podría hacer después en el feedback habéis citado y me alegra muchísimo y os felicito por ello el texto de Jacques Maritain La educación en este momento crucial que en su capítulo 1 precisamente trata sobre los fines de la educación ¿dónde están? en vuestro trabajo no aparecen los fines de la educación ¿son estos los que plantea Maritain o cuáles son los fines que vosotros planteáis? Otro de los componentes del tribunal anota aquí muy acertadamente que el sistema educativo español falla no da los resultados que nosotros queremos o que todos querríamos ¿no? y no es novedoso y sin embargo y pese a esa supuesta reforma educativa sucesiva cambios de leyes el problema sigue latente debe ser el docente capaz no solo de transmitir conocimientos sino también de transmitir la pasión por aprender y entre las muchas cuestiones que se nos plantean infinidad dice aquí surge ¿puede motivar el que no está motivado? ¿pasan los docentes por un exceso de horas lectivas salarios bajos grupos excesivamente numerosos mezcla de la función docente con funciones de gestión ¿se confunde a veces hacer atractivo el aprendizaje con una bajada de la exigencia? ¿cómo se puede encontrar el punto medio? ¿y un temario tan amplio y tan rígido me atrevería yo a decir ¿permite el desarrollo de la creatividad tanto del profesor como de los estudiantes en el aula? ¿otro de los componentes del tribunal quiere preguntaros? ¿os habéis referido en el trabajo y en la exposición a conocimiento esfuerzo razonamiento y ética y justo sus preguntas van referidas al tema de la ética? Con respecto a la ética si denunciamos y denunciáis vosotros en vuestro trabajo una cultura postmoderna preñada de relativismo ¿cómo se conseguiría y difundiría esta ética no relativa no relativista? ¿quién dice qué es bien y qué es mal? Son muchas preguntas ánimo Bueno pues yo en primer lugar voy a empezar contestando qué es la educación y también la parte de la ética porque creemos que está muy relacionado después Paula va a hablar un poco del tema de las leyes educativas y David del tema para que estos conocimientos y el tema de la creatividad entonces bueno nosotros pensamos que educar es acompañar a un niño para que llegue a ser la persona que está llamada a ser entonces creemos que los niños son bueno tienen muchísimo potencial es algo que hemos hablado en el trabajo hemos tocado distintas teorías entre ellas por ejemplo la teoría de las múltiples inteligencias de Howard Gardner con la que lo que pretendíamos un poco era hacer ver que el fin de la educación lo que tiene que hacer es que una persona llegue a ser la persona que está llamada a ser mediante el pleno desarrollo de todas las facultades que tiene que para cada niño son distintas porque cada persona que estamos aquí estamos llamadas a ser uno y no a ser copias unos de otros entonces por eso pensamos que realmente el magisterio es una profesión de una grandeza yo creo que de las de mayor grandeza que existen porque realmente es hacer que una es ser instrumento en que una persona en parte pues gracias gracias a ti y gracias también a otro esfuerzo gracias a ti aprenda por ejemplo a leer aprenda a escribir y eso le abra al mundo de la cultura al mundo pues sí al mundo de la cultura que al final es algo que naturalmente nosotros necesitamos saber entonces educar por eso es un acto es un acto grande que consiste en acompañar a alguien y que además requiere de lo que hemos dicho que es y que responde un poco a las necesidades que veíamos en la educación que requiere maestros comprometidos no personas que se dediquen a esta profesión por un sueldo que se dediquen porque les gustan los niños sino personas que de verdad se den cuenta de que educar es un acto de amor que educar requiere de la humildad de quien de quien sabe que en el fondo se hace el más pequeño para que otra persona se pueda hacer grande y de la entrega porque al final es una profesión en la que te tienes que dar por completo en la que pones lo que eres al servicio de los demás entonces respondiendo un poco a la parte de la ética nosotros nuestro trabajo lo hemos fundado en la ley natural porque realmente uno de los problemas que veíamos en nuestro trabajo al analizar la cosmovisión postmoderna es que lo que se enseñan son verdades relativas y entonces la educación muchas veces está en constante cambio yo creo que precisamente por eso porque vivimos en un mundo donde todo es según quien lo diga y algo que hemos bueno que hay trabajos del PDL en el que lo hemos visto es precisamente el debate entre justnaturalismo y justpositivismo y entonces yo creo que lo que se tiene que asentar la educación es precisamente en la ley natural en el hecho de que sí que existen una serie de verdades que son en las que tenemos que asentar la educación y en la que tenemos que asentar también nuestra propia visión como docentes así que bueno esa es un poco la respuesta bueno yo voy a intentar aclarar un poco o por lo menos comentar de donde sacamos lo de las leyes puede ser perfectamente que solo haya una y lo demás sean modificaciones pedimos perdón a todo el mundo si no nos hemos equivocado puesto que bueno aunque llevamos un año investigando todo este tema las leyes ninguno somos de derechos y siempre todos estos temas nos vienen un poco grandes vale bueno pues nosotros lo que hemos recabado y al final lo que hicimos fue un análisis histórico más o menos de la educación concretamente a partir de 1980 un poco así con la ALOED que nunca se llevó a cabo luego la LODE luego la ALOXE luego la LOPES que tampoco la ALOCE que tampoco luego la ALOE que sí y finalmente la ALOCE vale con esto lo que nosotros al final queremos mostrar es que no solo desde 1980 que ha habido tantos cambios en leyes sino que si uno analiza la historia de España en educación desde la revolución francesa al final es una situación muy convulsa vale desde pues la constitución de Cádiz que luego Fernando VII ahora que sí ahora que no luego no sé el turnismo en la restauración pues al final la política en educación era como unos continuos reproches hacia el partido gobernante eso es algo que pasaba eso es algo que pasa ahora y que la tendencia pues nos dice que puede seguir pasando vale entonces hay que ser muy consciente de esto y bueno pues un poco a eso es a lo que nos referíamos vale y yo responderé a la pregunta bueno a dos preguntas la primera sobre la finalidad de la educación y la segunda sobre las cuestiones prácticas sobre si el temario tan rijo permite la creatividad y sobre si se confunde el bajar la exigencia con motivar y hacer que haya un aumento de implicación en primer lugar sobre la finalidad de la educación hemos querido afrontar esta pregunta ya en la memoria desde el principio y por eso nuestra sección 1.2 se dedica justo a lo que es la finalidad de la educación y en esa misma sección hemos querido resaltar dos ideas una el conocimiento y la cultura como valor en sí mismo y la otra el conocimiento y la cultura como algo para somos de la idea algo que hemos mencionado en el trabajo de que el conocimiento tiene un valor en sí mismo una cosa que si no recuerdo mal decía Platón que parece que era Platón que decía que las personas normalmente creen que tienen el placer pero en realidad simplemente lo único que conocen es la ausencia de dolor y a eso se refería se refería con eso a que las personas solo conocían los placeres más básicos y los dolores más básicos entonces cuando no tenían esos dolores más básicos y satisfacían esos placeres más básicos pues para ellos eso ya era el placer pues decía que existían otros placeres más elevados placeres relacionados con el conocimiento y con el desarrollo de uno mismo entonces en ese sentido nosotros estamos plenamente de acuerdo es decir es increíble la curiosidad las ganas de aprender y de saber que sienten todas las personas y todos los niños tienen derecho a heredar todos esos conocimientos de las generaciones anteriores y adquirir todo ese disfrute a veces leyendo un tema interesante dices ostras esto es súper interesante esto le gustaría saberlo a todo el mundo creo que eso la educación lo tiene que dar y por otra parte el educar para algo todos vamos a convertirnos tarde o temprano en miembros de la sociedad miembros esperamos que productivos y trabajadores de esta sociedad y entonces lo que necesitamos es saber las realidades a las que nos vamos a enfrentar para eso tenemos que formarnos y para formarnos necesitamos adquirir esa cultura adquirir esos conocimientos que por un lado van a ser conocimientos específicos de nuestra área de trabajo y por otro lado van a ser conocimientos que necesitamos como miembros como elementos de una civilización de una civilización de una sociedad como se desee llamarlo entonces al ser miembros de esa sociedad tenemos una serie de responsabilidades por ejemplo qué compramos cómo nos comportamos a quienes apoyamos todas son unas responsabilidades y no se pueden hacer a la ligera para no hacerlas a la ligera se necesita una base previa de conocimientos y esa tiene que ser una de las dos finalidades fundamentales de la educación luego respecto al tema más concreto de lo que es si un tema de la vida rígida permite la creatividad pues tal y como está planteado hoy en día la creatividad es poca y sin embargo la creatividad a veces es fundamental para aprender porque a veces se dice que uno por ejemplo no aprende cuando le dicen cosas sino que aprende más enseñando a otros entonces cuando un alumno tiene que intentar poner utilizar todo lo que ha aprendido y ponerlo en práctica para generar contenidos originales contenidos creativos está realizando una labor de asimilación y de bueno y de entender todo lo que ha estado utilizando que parece que es inalcanzable si se utilizan por ejemplo métodos típicos de pregunta y respuesta de examen en ese sentido ahí sí que hay un pequeño nicho para desarrollar la creatividad aparte de lo que es la educación puramente artística es decir asignaturas pues de música plástica o incluso en la educación física y por otro lado sobre si se confunde a veces bajar la exigencia con lo de aumentar la pasión y la motivación de los alumnos pues creemos que lamentablemente a veces es cierto a veces parece que para hacer la clase más entretenida simplemente se consigue un nivel o sea lo que hay que hacer es bajar la motivación y como todo el mundo parece que lo esté haciendo bien pues entonces parece que todo es mucho más interesante pero por eso hemos dicho que la fascinación no es suficiente el esfuerzo es una parte muy importante hay que enseñar a las personas que a veces nos chocamos contra muros y que no se trata de evitar el muro o de fingir que el muro no está ahí sino de excavar el muro de romperlo hasta que pasemos al otro lado bueno yo añadir un poco respecto a este tema que comentaban de si un temario tan rígido permite la creatividad yo creo que cuando uno lo ve en papel realmente se puede sentir que no se permite la creatividad pero yo creo que aquí también entra muy en juego el maestro porque yo creo que igual vosotros tenéis hermanos pequeños o bueno aquí hijos que sí que hay colegios donde se comienza a trabajar pues con nuevas metodologías desde los centros de interés con la elaboración de sus propios libros de texto entonces yo creo que también igual no queremos que os quedéis con una visión catastrofista de la educación sino que también detrás de esa legalidad detrás de esas leyes hay muchísimos profesores que de verdad son maestros que se esfuerzan día a día en que a pesar de tener un temario rígido sus alumnos aprendan sus alumnos se apasionen sin bajar la exigencia porque al final empezaban preguntando ¿qué es educar? pues yo creo que educar es un acto de amor y es una obra de misericordia y por lo tanto amar también es exigir a la otra persona entonces un buen profesor yo creo que es alguien que a pesar de las dificultades que pueda tener de los muros que comentaba David se esfuerza por llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado lo mejor posible sacando lo mejor de esa persona y exigiendo a cada alumno que dé lo mejor de sí y para un niño igual es exigirle mucho en plástica o en artes y a otro en otra cosa pero de manera que todos se desarrollen al máximo de sus capacidades bueno pues ya nos ha terminado el tiempo así que concluimos aquí muchas gracias aplausos Gracias.